Ya lo vieron, ya lo recibimos, pero ahora formalmente vamos con la columna de Marco Cittadini y llegó, salen bañitos de humildad, ¿no? Sí, fíjate vos que el mensaje llegó, ¿no? A eso te referís. Sí, señor. Porque la Presidenta de la Nación hace seis días dijo que los dirigentes que estaban dando sus precandidaturas, algunos de ellos al menos tenían que tener un baño de humildad, saber que a veces hay que dar un paso al costado. Bueno, al menos en dos casos que no van a ser los últimos, esto lo anticipamos, no van a ser los últimos, esto ha sido tenido en cuenta y de hecho explícitamente lo han dicho. Por un lado, Sergio Urribarri, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, precandidato presidencial hasta hace unas horas, decidió que declinaba su candidatura. Por otro lado, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, Diego Bossio hizo lo mismo. En el caso de Diego Bossio, la carta que le mandó, una carta que mandó directamente la Presidenta, pero que hizo conocer, dice exactamente esto, cita el discurso de la Presidenta y dice él que para poder continuar con el camino del peronismo en la provincia de Buenos Aires, él pone a disposición sus equipos para los precandidatos que lo necesiten. Algunos lo han tomado como un gesto de generosidad, bueno, en realidad la mayoría lo tomó como un gesto de generosidad, lo cierto es que las encuestas no lo estaban acompañando tanto a Bossio. Si no, hay otros precandidatos que miden mejor que Diego Bossio. De cualquier manera, todavía falta bastante para la elección, podría, si hubiera querido continuar con esto, podría haber trabajado. Lo que dicen tanto Urribarri como Bossio es que ellos se sintieron tocados por lo que dijo la Presidenta, digo personalmente, y ellos mismos decidieron su candidatura, que bajar su candidatura, que nadie les pidió que lo hicieran. Fue un tema para masticar en otro momento, estamos medio jugados de tiempo, pero digo, ¿te bajan las encuestas así como el rating en la televisión? Sos un candidato formadísimo, sos el mejor, sos mejor que el que mide más que vos. Y en una construcción política, ¿te bajan las encuestas? Las encuestas también te bajan, no es lo único que te baja. A veces te baja una orden de tu conductora, a veces te baja, creo que por lo que dicen no fuiste el caso. Te bajan las encuestas, también te baja el armado. Porque si no corremos el riesgo de quedarnos con el más popular, pero el menos preparado. Puede ser. Como país, digo, ¿no? Ojo, a veces también te baja el armado, y eso tiene que ver con la política, digo, en términos de gestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que nosotros decíamos, Sergio Massa empezó a bajar en las encuestas, pero antes había empezado a deconstruirse su armado, ahora lo estamos viendo, y usted si se fue a Carilino lo echaron para que... Bueno, una cosa a veces es un correlato de la otra, es complejo. Lo que digo, y con esto cerramos, al menos esta intervención, es no van a ser los últimos. Hay algún precandidato presidencial que ya ha decidido que no va a continuar, pero todavía no lo anuncia. Lo anunciará quizás en los próximos días. Pero hay varios que van por el mismo camino. Por ahí lo anuncia Citadini en el final de este noticiero. Esperemos, vamos a ver qué pasa. Leandro Illia, lo recibimos también.